Música Muy bien, ¿qué tal Raymond? ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, es un decir, ¿no? Estoy muy bien, estoy muy feliz conmigo mismo, con lo que yo hago, con lo que logré hacer hasta ahora. Bueno, vamos a hablar sobre fotografía al principio, o sea, ¿cómo surgió el hecho de aprender acá en Buenos Aires lo que ya tenías y lo que fuiste aprendiendo en fotografía? Bueno, yo comencé la fotografía robándola porque en realidad en mi tiempo nadie enseñaba nada. Había que robar el oficio de una forma y después improvisar sobre él y crear y llegar a encontrar su propia personalidad. Es decir, traté de ir de un local, de un estudio fotográfico, me empleaba. Cuando yo sacaba todos los secretos de este señor, le decía, bueno, yo me voy. Pero Raymond, si usted es un buen empleado, sí, pero ya sé lo que quería saber. Iba de un lugar a otro, así, en el mundo. De pronto, bueno, el oficio fue un poco prepo, de prepo, porque la guerra no me permitió lograr lo que yo quería realmente lograr. Yo quería ser otra cosa, arqueólogo, por ejemplo, entender la tierra, estudiar las tierras, las piedras, todo eso quería saber. Y lamentablemente me hice fotógrafo. Pero, aún así, traté de ser lo mejor de mí. Es decir, cuando yo entendí que para lograr algo hay que poner de uno lo mejor que se puede. Hasta dónde se puede. Y después, bueno, la vida lo dirá. Logré entender el rostro humano. Entender los ángulos. Me hice un retratista, cosa que aquí en la Argentina, el retrato no funciona, no lo conoce la gente. El ser humano tiene... El retratista, para lograr la personalidad del ser humano, tiene que entender, comprender al ser humano qué es lo que más le gusta, entender los ángulos de su rostro, la iluminación tiene que ser favorable. Después, un montón de cosas que emotivamente hay que trabajar el personaje. Y cuando menos está bajo, se olvida de la luz, de la cámara, de todo esto, hay que retratarlo. Los ángulos de su rostro, los ángulos de su rostro son muy importantes. Cuando se saca de abajo, se hace un poco más ancho. Lo que se trata de lograr en la fotografía, el retrato, hablando de retrato, es el óvalo de rostro, y cada persona conoce su ángulo. Yo le ponía la cámara, el espejo delante de sus narices y le decía, mírese, por favor mírese, y admírese cuando sale del baño, usted se va a ver bien. Entonces, se miraba y yo observaba de qué forma toma el espejo. Ese es el ángulo de él. Ahí yo lograba retratarlo. ¡Gracias!